Una vez nunca y más No he movido el mar Y en la vida por aquí Esta manera llena de esperanza El sueño que acababa tan feliz El sueño que Dios me ha perdido El sueño que 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 me ha perdido Mientras vieras en tus sueños Te arrepientes de mí El sueño que me ha perdido 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 Gracias.